¿Y vos no mostrarías la basura de nadie? ¿De una persona en particular? Y no sé, la verdad que no lo sé. Para mí, digo, algún día te vas a dar cuenta que la basura habla más de una persona de lo que habla la mesa. Sí, es probable. Yo digo, yo a una persona no le creo. Viendo la basura le empiezo a creerlo como es. Es probable. Es probable. Yo creo que la basura es rebelde, pero además no lo digo yo. Los basurólogos, la basurología es una disciplina que se estudia en antropología y en sociología. Y es probable. La basurología. La gente habla por sus... A ver... Tío, me extraña que un tipo que hace periodismo agudo como vos no descubra que la basura habla de la gente. No te molestes porque hago periodismo agudo. Está bien eso. Eso es otra de las cuerdas que toco. ¿Cómo no sabes que la basura es un tema importante? Bueno, perdón. Yo creo que tu basura habla de vos, tanto como vos lo que podés decir. Falta que me grites basura y terminamos. No, no, estoy hablando de tu basura. Lo que vos tirás, para mí es un dato importante. Porque la gente tira el vino que toma, el vino que consume o la caja o qué regalo tuvo. A mí, para mí, habla de la basura. A mí, de hecho, fíjate vos qué notable, ¿no? Nosotros, en televisión, cuando era la disputa a Ibarra Macri, le fue mejor en ese momento a Ibarra. Ibarra se ofendió a la muerte. Hoy todavía ha sido ofendido con eso. Porque le revisaste la basura. Porque le revisaste la basura. Macri no. Macri no tenía ningún problema. Y empezaste a tirar tu diagnóstico que la basura de Macri es una basura que los ricos... Los ricos no hacen basura. No hacen basura. Los ricos son tan miserables. Es el cartonero, los ricos no hacen basura. Claro. Los ricos no hacen basura, los ricos no comen. No entiendo que alguien vive en los ricos. Yo creo que hay diferentes maneras de abordar. Pero yo, para explicarte lo que yo creo que entiende la mayoría de la gente. En mi programa yo mostré eso, que era mostrar la pobreza, la pobreza y la desesperación de la gente. Aún con... Perdón. Cuando yo la volteaba, vos puteabas. No, no, pero es distinto mostrar la basura de un tipo. Yo no vengo al... Pero me pregunto, déjame que te conteste. No, no te contesto. Bueno, y termino. Y también le doy un buen tiempo, quizá el más importante de todos, al caso Vudú. ¿Cuándo en televisión? No son muchas las personas que hacen eso, que hacen eso hoy. Por otras razones. Porque hay un gobierno, hay gente que presiona, y yo le doy mucha pelota. ¿Vos qué pensás del tema Vudú? ¿Vos qué pensás que la Presidenta sabía? El primer dato, yo creo que fue un error de la Presidenta en nombrarlo Vudú. Pero eso es un dato que... No, y ¿por qué te voy a decir? Porque ya antes, ya antes de eso, Vudú tenía varias causas abiertas. ¿Una causa abierta? Yo hago un análisis político de esto, ¿eh? No anecdótico. Unas causas de las que tenía abierta Vudú tenía que ver con la compra... En la compra y la venta de un auto con papeles dobles. Por supuesto que yo no creo que para ese tipo de delitos nadie merezca la pena de muerte. ¿Habrá una persona que está involucrada en ese tipo de delitos? Estoy involucrado en este delito en este momento. Pero vos no lo sabías. No lo sabía. Bueno. Él tiene una causa abierta... Yo te explico cómo es la historia. Mirá qué detalle, interesante, porque esto... Eso, digo, habla... Me parece interesante. Él tiene una causa abierta y lo están por llamar indagatoria por eso, ¿eh? O sea, que hice mi plena prueba de que... A ver, el ser vicepresidente de Tener Poder te puede jugar fuego en contra. No estoy hablando de Vudú porque, digo, en algún momento me atendió el teléfono, no me atiende más, así que no me importa nada. Ya no lo atiende nadie. Pero yo lo que digo es lo siguiente. Igual me vas a dejar terminar con la idea, ¿no? Sí, pero yo tuve un auto 26 años. Sí. 26 años. Sí. Atravesó 10 verificaciones. Sí. Mínimo. Y no saltó que... Y era, parece que tenía el chasis cambiado. Sí, es distinto. El día va a un lugar, el auto se vende. Es distinto. Y hacen el prevenido químico. El otro día yo estuve con el fiscal, le dije, este auto nunca salió de mi dominio, 26 años. Y a mí me lo vendieron bien. Y yo, a lo mejor en la calle le cambiaron el chasis. No, bueno, se pone una cosa en el motor y tal vez es todo el auto. El auto es como... El chasis. El chasis. Bueno. Se ha cambiado el chasis. Bueno, yo digo, la Secretaría de Inteligencia no le dijo todos los antecedentes de desproligidad que tenía. ¿Quién no tiene una causa? No, no, no. No, una causa no. Antecedentes de manejos desprolijos en temas económicos y financieros. Repito. Antecedentes de manejos desprolijos en temas económicos y financieros. Bueno. Pero la Presidente lo quiso nombrar igual, vicepresidenta. Bueno, lo quiso nombrar y dijo, yo me hago cargo y también dijo, por ahí suelto, que quizá lo vuelva a reivindicar en algún momento, pero tené mucho cuidado, ¿eh? No vayas a hacer algunas cosas malas. Ahora, hay una causa abierta. Lo que nadie, lo que es insostenible en este país es que el vicepresidente se pare, hable 45 minutos. Hicimos un análisis compartido con lo que hizo la gente de perfil sobre sus microgestos que es apasionante. Las cosas, las cosas que se le notaban que callaba, el cuidado con el que hablaba, hay un, en el argot se dice, la sonrisa de langa, es una sonrisa sobradora que implica que él se siente impune, etcétera, etcétera, pero eso es un tema aparte, porque no tiene nada que ver con la justicia y con una condena penal. Que un vicepresidente se pare y diga... ¿Tiene que hacer un análisis gestual? Sí, sí, microgestual, muy interesante. ¿Como la máquina de la verdad? No, como el, como la Itumi. La Itumi. La Itumi, muy interesante, muy interesante. Ahora vuelvo. Eso es periodismo serio. Es una, es una, es una actividad profesional con el que la policía profesional y los jueces... El detector de mentiras es una truchada. Yo soy un trucho porque uso el detector de mentiras. Yo no conozco el funcionamiento del detector de mentiras, pero yo no lo uso. El Itumi es un serio. No, no, analizar los microgestos es perfectamente porque tiene una explicación lógica. Sí, claro que sí. Sí, sí, sí. A ver, por ejemplo, en este momento. Sí. Vos no tenés idea de lo que me vas a preguntar, si te notas en la cara. No, no, no. Esperá. Yo te voy a preguntar. El análisis de los microgestos. Yo digo, cada vez que mencionaba la palabra chicone, bajaba la vista. Bueno. Eso sí me llamó la atención. Bueno, o el estrés... Cada vez que decía chicone, bajaba la vista. O el estrés, el estrés que genera que vos muevas así y hagas así y pongas el papel. No es fácil estar frente a la cara. No, no, está bien. Bueno, ahora vuelvo. Vuelvo porque si no, no me dejas ir al fondo de la cuestión. Anda al fondo. ¿Qué un vicepresidente diga? El juez que me investiga es parte de una mafia, de una agencia, de un estudio jurídico, del procurador general de la nación y de la... Bueno, ¿eso implica en cualquier país serio con instituciones fuertes? Un escándalo. Un escándalo. O un principio de juicio político que se discute, no en meses, en días o en semanas, o para Vudú, que es el vicepresidente, o para el juez de la causa. Que a mi entender, si yo analizo su actividad, es un juez muy serio. No espectacular, ¿eh? Es un juez muy serio. Tiene que ser como un juez. Que trabaja con mucha seriedad. En serio, mínimo. Bueno, y que eso sea bancado por la presidenta de la nación, yo creo que es un problema. Pero ahora te voy a hablar de otro problema, de un análisis político, que es el siguiente. Esto no lo invento yo, ¿eh? Vudú está perdiendo imagen todos los días, brutalmente, Chiche. Pero brutalmente, ¿eh? Así viene, en picada. Todavía, esa brutal caída en picada, no está perforando el globo de imagen que conserva aún la presidenta de la nación. Pero en el círculo mínimo que tiene la presidenta de la nación, que no son más de cuatro personas, hay dos personas muy importantes que le están diciendo, señora presidenta, o Cristina, o como la llamen, en el momento que esta caída de Vudú, porque todos los días es un poquitito más, Vudú dice que es una novela y tiene razón, con datos de la realidad, pero tiene razón, todos los días se agrega un dato nuevo. En esa manera, cuando empieza a caer la imagen y perfore la imagen de Cristina, algo va a tener que hacer la presidenta Cristina Fernández de Quiria. Cada día que lo sigue sosteniendo, pierde más poder. Y ahora salieron a decir, de una manera irresponsable, que el ataque o la investigación judicial a Vudú implica una especie de golpe institucional, cosa que es un error. Por favor, yo creo que desde el punto de vista político, lo más inteligente que podría ser la presidenta es decirle, Amado, mira, yo no sé si sos culpable o no, te corres porque me estás afectando, te tomás una licencia porque me estás afectando. Como dicen en la jerga, la gran Dilma, si Cristina finalmente termina siendo la gran Dilma, la imagen que hoy la puede estar perjudicando va a ser así. ¿Por qué? Porque este juicio va a durar mucho. Va a durar mucho, Chiche, por... No, a ver, ¿cómo sabes que no va a durar el juicio? No, tienen que... hay un expediente. No va a llegar a tribunales, no va a llegar a juicio. Pero si tribunales ya están tribunales, hay un expediente abierto, Chiche. Nunca lo van a llamar. Bueno, mientras que estos... Mi temor es que estos terminen en nada. No, bueno. Y acá hay otro elemento, Chiche. Mi temor es que terminen en nada. Porque lo que decía el juez es lo siguiente. Ah, ¿puedo terminar? Yo necesito probar simplemente que se conocían Mandembrule y Budu. Y Budu. Yo te diría que ya lo tiene probado. Sí. No cambia nada si se conocía. Se parece que uno hubiera un culo. Ahí hay un delito, habría un delito. Yo creo que el mayor delito que tiene el juez, y no sé por qué el juez no ha dado. Es una idea mía, ¿no? Yo creo que acá sí se cometió un delito gravísimo, que no es la relación. ¿Por qué eso se va a probar, no probar, si le pagó el alquiler a Caroso Donatielo? Digo, a ver, Mandembrule puede decir, sí, yo le pagué el cable a Caroso Donatielo, que era el que tenía el nombre de su departamento. Sí, el departamento de Budu. Muchas casualidades. Está bien, pero entendemos lo que estoy diciendo. Puede parecer, digo, eso no lo liga a Budu. No lo liga a Budu. No es una prueba. No es una prueba. No es una prueba. Para mí pasó algo más grave en todo eso, y que no entiendo por qué ningún fiscal le ha dado a Budu. Lo que pasa es una boludez mía. De la Casa de la Moneda, sin autorización de nadie, salió tío.